Por avanzar tengo un millón de cicatrices No, 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 no te vayas, se lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me... Soy el jefe de jefes, señores Me respetan a todos y ven Vengo la cadera, ae, 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 conmigo Bien gente bonita, pues estamos en su programa Entre compas, compartiendo videos, intercambiando música, impresiones Y en la fecha de Chaco 2013, que está vistiéndose de manteles largos Porque hoy tuvimos, nada menos y nada más, que al grupo ¡Ilusión MD! Ok, perfecto No lo ensayamos, por si usted percibió que ya habíamos ensayado nada, por supuesto que no Ellos tocaron un rato, vamos a pasar después de la entrevista a una canción Para que usted perciba y constate que tocan verdaderamente la cumbia como nadie Muchachos, ¿quién es el director del grupo? ¿Nobre? Hola, ¿qué tal? Yo soy Mateo Del Ángel y Toco en Vaco, del grupo Illusion MD A ver Hola, yo soy Jety Fuentes, soy vocalista del grupo Illusion MD Yo soy Erick y soy vocalista Gerardo Fuentes en el Chimbal Javier Bologuena en las Bongas Paloma Sánchez, voz y coro Hola, ¿qué tal? Voz y animación Paco Tellez y Illusion MD Ay, sí, perdón Agustín Galense de Toco Trompeta José Luis de Toco Trompeta Ahí atrás, ¿pero dónde me atravieses? Soy Agustín Galense de División MD Ok ¿Es el autor del canal? Yo soy Anaí y tocó la guira Anaí Hola, buenas noches, yo soy Susana y soy coreografía Hola, yo soy Vicente y no toco con ellos, soy el entrevistador Muchachos, muy bien, ¿qué les pareció la feria? ¿Qué me decían? ¿Qué les pareció la feria 2013, Chaco? Pues, muy bien, eh, mucho ambiente ahí, toda la feria Me gustó mucho, aparte que no vengo por acá seguido, ¿no? Pero sí, me encantó la feria Perfecto Buen audio, buen escenario, serían fabulosos Leti, cantando como siempre has cantado, gusto saludarte Gracias Este, un saludo para después Ah, un saludo Este, bueno, pues igual me dio mucho gusto estar en la feria He estado cada año Pero la verdad que esta vez estuvo muy padre Y pues, nos decidimos a venir todos y nos gustó mucho Perfecto Grupo Ilusión, ¿dónde los podemos contratar representante? Están oyendo, ustedes de fondo que está tocando la banda La Pureza No los estamos grabando porque ellos son de casa Lo hemos grabado como 50 veces Pero, este, si no nos entienden mucho Les vamos a pedir a Grupo Ilusión que hablen fuertito ¿Dónde los localizamos? Face, número de teléfono, YouTube, lo que tengan ¿Quién es el mero? ¿Allá? Bueno, miren, nos van a dar el número de teléfono Si ustedes los quieren contratar Y además van a ver un videoclip Que vamos a pasar después de esta entrevista Bueno, el teléfono, el que se pueden comunicar Es al 92-15-23-427-7 O al 735-124-8349 En Facebook, en Twitter Estamos como Ilusión MD Nos pueden encontrar también en el YouTube Ilusión MD Y ahí están todas las canciones de nosotros A ver, díganme si estoy mal ¿MD antes de ser otro grupo? No Ah, ok Entonces, ¿qué quiere decir MD? Somos músicos decididos Músicos decididos Ok, suena bien Gente, ¿dónde hay nuevas presentaciones? Nos vamos a presentar el 28 de este mes En Santiago Cuautenco Próximamente vamos a estar en Puebla Vamos a Estados Unidos también Y en Tepoztlán En Tepoztlán, perfecto Bueno, pues ahí tienen a Grupo Ilusión Véanlos tocar Director, nos dices cuál pasamos Le grabamos una a... O pasamos un cachito de las cosas Eh... Es que le pasamos un cachito de las cosas Ya no te amo la que estamos Estamos promocionando precisamente la radio En la que es buena Y en Capital Máxima Está para dar ya su tema Eh... Autor Que es mi hijo Es un periodista Así que insultó a los otros Ah, perfecto Orgullosamente dijo mi hijo Bueno, nosotros estamos en CNXN Canal 3 en Tepoztlán Por si nos está viendo 15 en el estado de Morelos Matamoros el 03 Y en Chalco, Estado de México Donde estamos en la feria Canal 17 No se pierdan los demás eventos Que estamos cubriendo prácticamente toda la feria Saludos y vénganse a divirtirnos un rato CNXN Nos vamos a un corte comercial Y regresamos para un videoclip De el grupazo Ilusión MD ¡Vamos! 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 ¡Vamos!